Este acto que estamos llevando a cabo tiene que ver con la apertura de sobres para visitar esta obra de intercambiador sobre autopista, precisamente en el kilómetro 127, entre la intercesión de autopistas Rosario Santa Fe y la ruta 36. La obra contempla la construcción de cuatro ramales de acceso y salida, tanto de autopista como de la ruta 36, con toda una obra hídrica con todo lo que respeta al tema de canalizaciones, una obra con mucho movimiento del suelo de terraplénes, con la construcción de carpeta asfáltica, con todas las barandas metálicas que llevan estas obras, y también con toda la iluminación de LED, como estamos haciendo en todas las obras nuevas que vamos realizando. También es importante que no solamente es la obra de intercambiador de acceso, sino que también hay ocho kilómetros de pavimentación de la calle Conectora, que está paralela a la autopista, para acceder a la localidad de Río Alicón. O sea que también es una obra importante, son ocho kilómetros de pavimento que están incorporados a esta obra. Bueno, tenemos dos ofertas de esta oportunidad, esta obra es con un proyecto a cargo de vialidad, así que hoy se abren los dos sobres para ver las ofertas, y bueno, lo que decimos siempre, deseamos que una de las ofertas esté acorde con nuestros presupuestos y podamos adjudicar rápidamente y que este sueño de tantos años comience a ser una realidad. Muchas gracias.